Pero si la Unión Europea lo ha hecho peor que Estados Unidos, los dos lo estamos haciendo peor respecto al mundo nuevo de Asia-Pacífico. Y el mundo nuevo no es una entelequia. En el mundo nuevo, en Asia y Pacífico, vive hoy la mitad de la población. Tienen el 40% del PIB y cuentan con el 80% de las reservas mundiales. Y eso es algo que no se va a detener, se va a acelerar. No se puede ya pensar que los países asiáticos, China, India, los otros países del sureste asiático, van a centrarse o van a seguir centrándose, como hacía unos años, en productos de baja intensidad tecnológica. No es verdad. Hoy China es el segundo país del mundo en aplicación de diseños industriales y probablemente el primer país del mundo en número de patentes registrados. Por eso, cualquier informe de perspectiva dice que en 2025 China será la primera exportación mundial y que en el año 2050 China e India absorberán, solo ellos dos, el 50% de la riqueza mundial. Lo cual, por cierto, ya ocurría antes de 1820. Siendo ese el panorama, no es extraño que Estados Unidos tenga la tentación de mirar hacia el Pacífico y que en esa tentación de mirar hacia el Pacífico se olvide de lo que la Unión Europea representa. Por eso el acuerdo transatlántico es un acuerdo a que el gobierno concede no una, sino la máxima prioridad. Y lo digo en un momento en que hablar de relaciones con Estados Unidos no es especialmente fácil para un ministro de Asuntos Exteriores. Pero no descarten que en Oriente Medio, una vez que Estados Unidos sea autosuficiente en materia energética y faltan tres telediarios para que eso sea así, empiecen a perder importancia en una región que es, sin embargo, capital para nosotros, cuya influencia, influencia europea, que será disputada también fundamentalmente por China.